¡Hola amigos! Estamos en el showroom de Grupo Rus y me encuentro con Jime. ¿Cómo estás Jime? Bien, bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muy contenta porque nos vas a presumir Poppy in my pocket. Dinos de qué se trata, por favor. Les cuento. Es esta novedad que traemos. Son estas minifiguras coleccionables. Son mascotas que a todas las niñas les gustan las mascotas. Este año nos estamos enfocando en perritos. Son perritos afelpados o de terciopelo. Todos traen como algún accesorio, toque decorativo. Y tenemos blind packs, que esto está muy, muy de moda. Tener personajes sorpresas. Tenemos el transportador de mascotas, en el cual vamos a tener a dos mascotas diferentes. Esto va a ser sorpresa. ¿Por qué? Porque nunca vamos a saber qué personajes nos pueden tocar. Ok. Tengo estos. Tengo el set de siete piezas, que tenemos diferentes combinaciones. En este caso tengo dos mascotas y cinco accesorios. Puedo tener a la familia completa, que tengo a la mamá con los cachorritos, la camita. ¡Está bien lindo! Y el coleccionador, para que podamos poner todos, todas, todas nuestras mascotas. Aquí es donde las voy a tener. ¡Qué padre! Voy a tomar uno porque... Vean, están las arruguitas, los ojitos. Están muy bien detallados. Sí, eso es lo que hace diferente esta línea, el nivel de detalle y el material con el que están hechas las mascotas. Así es, como bien lo mencionaste, tienen una capita de tercio pelo muy linda. ¿Y dónde podemos encontrar estos? Estas las tenemos actualmente en Sunborns y el próximo año las vamos a abrir para todo el mercado. Y vamos a tener una nueva línea, que va a ser Kitty in my Pocket. Vamos a tener gatitos. Para todos los amantes y los gatitos. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos esta nueva línea, ya la tenemos disponible, se llama Cupcake Surprise. Y esta línea lo que la hace diferente es que, si tú ves el empaque, tenemos un cupcake. Muy rico. Huele muy rico, pero este cupcake, tenemos aquí, le quitamos la tapa, le damos la vuelta, le damos la vuelta y tenemos a nuestra muñeca. La capa es el sombrero de nuestra muñequita y así es como tenemos a nuestros personajes. De hecho, si los hueles, también huelen delicioso, tienen un olor dulce. Y lo tenemos en dos diferentes escalas, esta y las minifiguras, las mini Cupcake Surprise. Qué rico, qué bonito, qué... Esto no me lo esperaba, de verdad. Vimos estas muñequitas y dijimos, ay, se ven muy bonitas, están... Tienen una cara muy bonita, los vestidos están muy padres. Y eso que se vuelvan cupcake, guau. Estoy muy impresionada, están muy padres. Sí, es algo completamente innovador y no te esperas, ¿no? Que tú ves un cupcake y de repente le das la vuelta y es una muñeca. Ok, y son seis modelos diferentes, son, bueno, con seis diferentes aromas. Y de este lado tenemos algo que a muchas niñas y niños también nos van a volver locos, que es toda la línea de Superhero Girls. Sí, estamos lanzando la línea de muñecas de Superhero Girls. Este, están cobrando mucha fuerza. Entonces, tenemos a nuestra línea de muñecas de nuestras toddlers, que son muñecas de 16 pulgadas. Tenemos a la Mujer Maravilla, que este año hubo película, entonces muchas niñas se identifican con la Mujer Maravilla. Tenemos a Batichica, Harley Quinn, Harley Quinn que también es una locura el éxito que está teniendo. Y a Supergirl. Tenemos a los cuatro personajes principales en 16 pulgadas y también las vamos a tener en una escala de 18 pulgadas, que son estas. Estas son totalmente coleccionables, estas son articuladas. Tenemos a los cuatro personajes, estas traen una base, la ropa es muy muy llamativa y también vamos a tenerlas en esta escala. Y me gusta mucho que la ropa así es tela, o sea, suena un poquito absurdo, pero hay muñecas que la ropa ya viene integrada al plástico y esto está bonito porque en una de esas pueden combinar el vestuario o como las niñas gusten, pero está muy padre y los accesorios también están súper, súper lindos. Wonder Woman está súper guapa. Ya sé, ya sé. Y el que tenga articulaciones, como bien comentan, la ropa, el pelo, son factores que le dan muchísimo valor a la muñeca, ¿no? Le dan mucha vida al juguete, entonces ya podemos hacer más con ella, ya la podemos posar. Como trae su base, la podemos dejar en la pose que más querramos, ¿no? Y también tenemos la parte del roleplay, ¿no? Parte del roleplay tenemos los disfraces, los disfraces de las cuatro personajes. Tenemos este set que son stickers para que las niñas se las puedan poner en las uñas. Trae este glitter para que le pueda dar un toque más femenino. Tenemos la bolsa de la Mujer Maravilla, que esta, si vemos aquí el asa, es el arco. Entonces trae las flechas y puede ser una bolsa al mismo tiempo. Y por último tenemos este set de Batichica, que para que todas niñas puedan llevarlo a todos lados, tiene su gloss, tiene un peine y tiene diferentes accesorios para que la niña pueda llevar. ¡Estos son broches! ¡Wow! O sea, si creíamos que Batman era súper cool porque en su cinturón llevaba todo. ¡Wow! Batichica ya se lo llevó de calle con esto. ¡Está sensacional! Yo me enamoré de este. ¿Dónde podemos encontrar tanto Cupcake Surprise como DC Super Hero Girls? Ya está disponible en tiendas departamentales, autoservicios y especializadas. Ya lo saben, para que busquen los suyos. Están increíbles los dos productos. Muchísimas gracias, Jim. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, seguimos en el showroom de Grupo Rus. Y nosotros somos Juegos Juguetes y Coleccionales. Soy Marisol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!